¿Bajando qué? ¿Qué grip tenía eso, eh? Bajando es un rato. Hoy ha sido brutal las bajadas. ¿Cómo tenía algo que quedan? A ver cómo tienes las manos, tú. Yo estoy más reventadas que tú. Pero si me duelen de frenar tanto, macho. Tienes como un niño, tío. Mira mis manos, tío. Tú estás todo el día subiendo un puertón y yo con el ordenador. ¡Cabón, mierda! Si te quejas de las manos. Bueno, mira. Dorsal 403. No es un dorsal muy bonito, pero es el dorsal que ha ganado hoy. Tenemos aquí a Roberto Bou. ¿Qué tal? Bienvenidos un día a mi canal de YouTube. Un vídeo pequeñísimo. Con el ordenador de la etapa, Roberto. Enhorabuena. ¡Uy, se ríe, macho! Yo no sé por qué se ríe tanto. No, bueno. Joder, has llegado. Te ríes porque la has metido el segundo. Me lo han dicho. La has metido cuarto. No, no me hayas compadre. ¡Cuarto de hora! No me lo has hecho cuenta de todo lo que me has metido a mí. Joder, ahí sí que te ríes. Bueno. Bueno, no habías venido nunca aquí a Urrión. La verdad que me ha impresionado la zona. Ya un poco, José, ya me había dicho 20 por aquí. ¿Te habías contado? La zona es brutal. Yo vi el año pasado, este barrillo negrillo pegajoso, que a ti no te frenaba, pero que a mí me llevaba anclado, este barrillo el año pasado no estaba. Pero luego bajando, ¿qué grip tenía eso, eh? Bajando, es un ratal. Hoy ha sido brutal las bajadas. Sí. ¿Cómo tenían? A ver cómo te dan las manos, tío. Yo estoy más reventadas que tú. Pero si me duelen de frenar tanto, macho. Tienes como un niño, tío. Mira mis manos, tío. Mira, mira. Tú estás todos los días subiendo puertos y yo con el ordenador. ¡Caos, mierda! Sin te quejas de las manos. Bueno, lo primero, enhorabuena. Ya más que nada, por la etapa de hoy, por la Titan Desert también, macho. Y te la ganaste ahí, venga, ya está, me la llevo. Adiós a todos. No, 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 bueno, no fue fácil y sobre todo a nivel psicológico como un poco me encontraba, que era una... Hombre, es un subidor, es un subidor. Sí, y es más, no iba ni a participar a la Titan, no sabes. Bueno, eso, con eso. Eso lo cortan. No, 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 porque al final él estaba... Yo tenía una vinculación con mi abuelo, era muy grande y cuando falleció, pues, bueno, el equipo, gracias al equipo, pues me animó y dije, pues bueno, vamos a ver qué tal. Previamente, una que hay pepi de la leche, también, macho. Sí, la que hay pepi de la que más orgullo... Hay pegatinas por aquí, macho. La gente no quita las pegatinas. Porque dicen que era suerte, tío. Eh, te lo digo en serio, no la quito porque dicen que era suerte. La gente no la quita. Tú no sé si has visto la gente que ha estado aquí. Nosotros tenemos ahí en Pucela a Puyol. Oscar Puyol. Sí. El bigote. No la quita tampoco. No la quita, aquí no la quita nadie. ¿Por qué no se quitan las pegatinas? La suerte siempre te tenía a acompañar. Yo no la quito. Bueno, ya has puesto el ganador y primero la general. Mañana hay tropa cortita. Eh, no, 45 kilómetros. Joder, es corta. No me digas que no es corta. No, me lo dices. ¿Eh? Mañana me lo dices. Oh, joder, bueno. ¿Para una pista? Para mí será más larga. Seguramente para mí será más larga. Si fuera una pista, te diría, es corta. Pero ¿cuánto pone...? ¿Cuántas siendas pone? ¿96? Sí, pero yo... ¿97 por ciento? ¿Tú sabes los calandres que tuve yo aquí el año pasado? Que todavía hay que pasas por ahí y se te ponen unos pelos que de puta. ¡Qué rampas, eh! ¡Ah, ahí va! ¡Odiola! Bueno, pues nada. Voy a hablar por aquí con gentecilla. No solo con los que ganan. Está bien, eso. Eso es lo que ganan, sí. Esos son los que realmente se echan ahí una... El que está llegando ahora no llega ahora porque le da la gana, ¿sabes? Hay que... Me gusta saber opinión de la gente de todo. Como lo han visto, como lo han vivido y tal. El otro va muy, muy rápido, pero la gente que... No he visto nada, no he visto nada. No he levantado la cabeza, no he levantado la cabeza. ¿Los ciervos? ¿Los ciervos? ¿Los ciervos? ¿Vacas? ¿Ahí por la noche? Ah, vacas también. ¡Gordísimas! Unos pasteles así. Te han dicho ¡WEPA! ¡Vamos ahí! Ah, sí, le pisas eso nada. Eso de rapa que quiere que no vea. Bien, ya ves. Tienes que pegarle el bote. ¿La bici qué tal? Bien. La bici se porta fenomenal, tío. Carros y carretas, ¿no? Que se suele decir en Castilla. Bueno, pues nada. No nos entretenemos más que esto se nos hace larguísimo. Voy a ver si pillo un plato de paella, aunque no me entra nada. Porque vengo... Me he metido geles y yo digo... Me voy a comer el isotónico y que este que... ¡Mmm! Eh, pero que... Estaba malísimo. Pero digo, me lo tengo que tomar porque me voy muriendo. Eh, pero que aparte de pasteles... Había pizzas de ayer todavía. ¿Pues si no lo has visto? Y la tortilla. Sí. La tortilla que había visto. Ya bien, estás parado. ¿Qué te has parado ahí? ¿Ahora qué? Ah, vale. Y la pizza también había ahí. Había nada de a mí, te pisa. Ah, pues aquí también. Ya te acaso. Ya te cuento yo a ti lo que había nos habito. Vale, había fruta y... Había fruta y fruta y había... ¿Golosina? Eh, chica guapa. ¿Golosina es lo que como yo? Ah, bueno. Esto tendrá azúcar, yo que sé, algo hará. Algo de power si te tiene, hay que comer. Vale, vale. Ahora este se va a poner ahí a hacer saltitos y cosas. Bueno, pues nada. Enhorabuena, sigue dándole duro, que la gente te sigue por ahí. Muy bien, muchas gracias a ti también por... Eh, suscríbete, ChocoFuego. Es muy sencillo. ¿Cómo hagas así, no? Ahora sí. No, vale. Estamos sorteando unos calcetines del VT Turbión, que se compraba ayer en el merchandising, y una chocotaza, que no se sabe lo que es, pero es una taza con... ¿Cocotaza? No, con decoraciones de Chocofuego. Tienes que suscribirte a mi canal, que te tengo dicho. Es que ves, yo hago eso, pero no estoy subiendo. Bueno, venga. Esta tarde te suscribo. No lo vemos. Chocofuego, sencillo. Chocofuego. Chocofuego. Venga, no lo vemos. Un poquito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.